Primera victoria del Juvenila en este 2014 contra el equipo de recuerdo en un complicado y decisivo partido que cierra la primera fase con un resultado de 3 a 1. Un partido donde las locales dieron muestras de sacrificio, trabajo y esfuerzo y que obtuvo su resultado. Ahora nos toca pensar en esta segunda fase donde continuaremos en la misma senda y luchando por los mismos puntos y resultados.